Yo no les he contado a ninguno de ellos, no les he contado las dinámicas el día de hoy. O sea, recién se están enterando todos, yo no les he contado nada. ¿Ok? Gracias, bebé. Listo. Ay, 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 papi, come esa bulla, come esa bulla, come esa bulla. Listo, empezamos. Ya, ¿quién empieza? Papi, tú estás perdido. No, 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 empieza tú primero, empieza tú primero. Yo te doy la... El paso, mamá, tú empieza primero, toma. Eso no es, ¿ah? Eso no es. Empezamos con el primero genero de música, reparto. ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Suscríbete al canal! Estoy diciendo, viene Milena acá con uno de los dos. Bailan un rato, yo les voy a indicar cuando entra el otro te retiras y luego entra esa persona, luego cambia la pista y vuelve el otro. ¿Sí? ¿O están muy nerviosos? No, 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 no. Tu show, ponte tu show, ponte tu show. Te conseño, te conseño, voy a... Ya. Ahora sí, por favor. Ponme la huella, ponme la huella, ponme la huella, ponme la huella, ponme la huella. Listo, tres, dos, uno... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Listo, esa fue la primera, el primer género que fue el reparto. El segundo género. Gracias. 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 Vamos por el último género. Es un género que a mí me gusta, así que traten de ver cómo lo bailan. Gracias. ¿Qué? ¿Qué género es? No seas mala, ¿qué género? No soy de esto ¡Fuera, fíjate! ¡Fuera, fíjate! Ok, oh, no te lo hei Oh, yo, 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 yo Esa muy llena Oh! Ay! 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 ¡Ay! Ya! Ya! Me ponen sani y me baile! ¿Qué es eso? No! No! Les voy a cambiar algo que ya ustedes saben pues... No me pongan eso que... Pon chale. A ver! A ver! No, ven! No! A ver! No! ¡Pero estamos en el cámara! ¡Suscríbete! ¡Ela mierda! ¡Alla vez no! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Alright! ¡Algruppo! ¡Alla fuerza, here powers! Mucho poder. Mucho poder. No vamos, vamos. ¡Ay, ¡la mierda! Poder fa,ünfe No se puede pedir para allí, para después de esa uña, pese a esa recordancia, listo Ándale eso, uy Listo Bravo chicos, muy bien Acerquemos de nuevo las sillas Que son músicas de espalda para ahora Acerquemos las sillas Eres mala para que me pongas esa música de Annie, no? Es Jujutsu Jujutsu Kaisen Si Aunque sea ponme Estela de Ellie Gably, pues No, pero quería poner algo distinto, algo que no supieran como bailar lo demás, vengamos acá para que pueda salir bien Estefan Ok, que tal, están cansados? Todo bien? Todo? Ya estoy cagado Ya me di cuenta, ya me di cuenta que el fuerte de ellos no es el baile, que opinas de eso Milena? Sin comentarios Sin comentarios No, quien crees que lo hizo mejor? Tu, ahí ya te toca decidir, quien se lleva el punto O sea, de todo lo que han bailado o de cada uno? O sea, de todo lo que han bailado cada uno, quien es el que mejor te ha gustado? De como sabes envuelto en el baile? El que le ha puesto más, como que más, más pilas, se podría decir, es mi estimado, el que está a mi costado Owe Si Bravo! Se lleva el punto Owe Gracias, gracias, gracias Ok, pero tu dices que ha puesto pilas porque tampoco es que sepa bailar Si Owe Pero valió la intención, valió la intención del esfuerzo Si Me he esforzado encima de todo lo sé No, pero te he dicho que sí está bien, que está bien Está bien, es una lagucha, una lagucha, muchas gracias Owe, tú, aparte de Huayno, que más sabes bailar? Te quedé malcriado que hagas esa No, yo te hice una pregunta tranquila Bueno ¿Fue el mal que hice? Mi fuerte, mi fuerte en si es el... El Don José, el Don José ¿Cuál es esa? El en el que bailamos ¿Te acuerdas? En la casa de Don José Ayayayayay Osea, esa voz serie es como que le meto más, más ganas Y por qué con esa? No sé Se identifica? Bueno, la verdad es que siempre Esa música lo escuché desde niño y siempre me ha gustado Y normalmente siempre me dice que yo bailo como abuelita Así que, normal Ok, bueno Lo intentó Dio su esfuerzo, le metió más pilas Porque, Estefano, tú te partías un poco con el tema del baile Sí Que prefieres cantar que bailar, ¿verdad? No, no, en mi defensa Pero lo bailo mejor cuando, o sea, cuando estoy borracho, medio borracho O sea, tú te desemboiles más o estás así, un poquito pecado Sí, ah, un poco Cuando estás ebrio, ahí sí bailo Ahí sí puedo bailar Y más o menos Pero si sientes que cuando ya tomas, o sea, bailas bien Sí Mejor que eso ¿Qué signo bailas, Estefano? Cáncer Cáncer Ok No tengo nada que opinar sobre los cáncer Pero, ¿por qué decisión de Milena? Pero ya Ok, listo Vamos a pasar al siguiente La siguiente dinámica Quiero que ingresen y se queden de nuevo solos Ok O sea, uno de ustedes va a estar solo con Milena Y luego va a ingresar el otro Ok Esta dinámica consiste más que todo en Cómo le pedirían a Milena Para que ella sea su novia y les diga el sí Y ella les acepte ¿Cómo le pedirían que ella quiera estar con ustedes? Esas a solas Esas a solas Ajá ¿Bien? Ya Si lo quieren pensar un poquito O ya pueden arriesgarse de frente Ya saben, más o menos O sea, como que Una escena de cómo hacerlo Es una escena O sea, van a crear una escena De cómo te van a pedir para estar Ya Ajá Es crear una escena Ya, ok ¿Sí? Ya lo ¿Está bien? ¿Ya lo mentalizaron? Ya lo tienen ahí más o menos creado en la mente Ya lo tienen ahí Ok ¿Quién va primero? Estefano Listo, Estefano Voy a sacar una cosita Ok Ahora Listo Ok Owen, tú y yo nos retiramos Porque Estefano se le va a declarar a Milena Y le va a pedir para estar Vamos a crear una escena Vale ¿Qué haces ahí? Listo Muy bien Empezamos Te doy el tiempo que quieras Si quieres hacerlo un poco más claro No pasa nada No controla el tiempo Tú siéntete libre De expresarte como tú desees Y Milena, pues Vamos a ver quién te sorprende más Ok ¿Están solos? Ya Pero ¿Por qué te ríes? A ver, a ver ¿Cómo has estado? Toda la semana Yo me he encontrado muy bien ahí con mi familia Todo bien ¿Tú? Todo Igual también con mi familia Interrito ¿Cuánto tiempo tenías? Un año y pico Un año Unse meses Ok ¿Por qué te gustan mucho los animales? Porque Es como que A ver, ¿qué pasó? Yo he dicho de que le vas a pedir de frente Que estoy llevando al ambiente Ok Ya Ya No hay tarrumco No hay tarrumco No hay tarrumco No hay tarrumco Listo Ok Día Este ¿Qué me dijiste? O sea, ¿por qué te gustan mucho los animales? Ah, yo porque es como que tu compañía Y tuve uno cuando era hija única Y no me sentía tan sola Por no tener un hermanito muy a jugar Ah, ok Yo siento que los animalitos son como que Los seres más puros que hay En cuanto a su mirada Fidelidad Sí ¿No ves esas caras que tienen de expresión Que es amor puro? Ajá Eso es lo que tienen los animalitos Y yo tengo justo un peluche Y alguna cosa que a mí me gusta mucho que es la música Que es la mitad de todo eso Pequeño regalo Es un peluche que toca la guitarra Es un conejo Ya Mira la verdad Es para mí Y ¿Puedes tocar la guitarra? Sí A ver Ah, pero esto no Esto es como un amor Ah, ok Ok Gracias Un animal que miras así de puro Bueno Y así es más o menos este Bueno Y así es como te diría para estar O sea, si te gustaría estar en una relación Con un pequeño detalle No sé Tranquilo Me relaja A ver Bueno Y bueno Así es como yo te diría A través de un regalo Tiene que mirarse más entre ustedes No miren el chat Ellos no existen La tele no existe Solo estamos en una relación Solo están ustedes Ah, yo te digo Hace que hablamos Estamos en una música ¿Qué canción te dedicarías a una persona? A ver A la que te guste Yo a alguien Ajá Mmm De verdad todavía no tendría una canción exacta ¿Y tú? Hay una que se llama Sofine de Guns N' Roses Que está guardadita Para ver mi cara Y la sabes? O sea, la puedes cantar Sí No, no, no Estoy mal atentando Ahí sí Sí, bueno ¿Y por qué dedicarías esa canción? Porque me gustaría escucharla Como una persona especial ¿Te gustaría escucharla como una persona especial? Como una persona especial Exacto Eso es chévere Y tú como te dedicarías a una persona ¿Cómo te dedicarías a una persona? O sea que para tener una relación Exacto ¿Tú te dedicarías a dedicar? ¿Nunca lo he hecho? ¿No? No ¿Sí? ¿Listo? Sí Ok Ok Gracias Stefano Dije que crearan un escenario De cómo le pedirían para estar Es actuado O sea que actúes Ok Ok Oh bueno ¿Están listos? Sí Entra en escena Bueno Tres Relax Mira Gracias. Gracias. Mejores amigos. Más que eso. Poder... tener la llave de tu corazón. ¡Justo sonó la canción! Ya, sigamos. Poder tener la llave de tu corazón y demostrarte que lo que yo siento por ti es un amor sincero y puro. Niño de compromiso, niño de compromiso. Mira, Max. Quisiera ser mi novia. ¿Continúo? ¿Continúo la cena? Corazón, mi corazón, mi novia. Mira, muy bonitas sus palabras. No, pero ¿por qué te sientas? ¿Por qué te sientas? ¡Continúo! Por favor, Ove. Continúo, continúo. Está muy bonito todo. Recuerda que es una escena. Es una escena. Es que están actuando. Actuación. Pero creo que estamos viendo muy apresurados. Quisiera conocerte un poco más. No te preocupes. 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 Que voy a estar dispuesto a esperar todo el tiempo. El que sea necesario. Señorita Vilinax. 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 No te preocupes. Ya está. Entonces nos podríamos conocer un poco más. Sí. Me gustaría. Ya. Ya. Ya está bien. No, estoy triste. Me has rechazado mi anillo. Oh. Bien. Bacán. Muy precoz el muchacho. Digo, muy apresurado. Muy apresurado. Oh. Oh. Como que precoz. Muy apresurado. Muy apresurado. O sea, muy, muy. Precoz. 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 ¿Cómo? ¿Por qué? Perdón. Muy delante. Como eso. Ok. Ok. En este caso, yo había indicado que crearan una escena en donde cada uno de ellos iban a simular que le estaban pidiendo para estar a Milena. Creo que tal vez Estefano no me entendió mucho, ¿no? ¿No me entendiste mucho? Lo estaba muy bien. O te pusiste nervioso. Me puse nervioso. Te pusiste nervioso. Ok. Te pusiste un poco nervioso. A… Lo vi bien decidido con la escena. Eh... Milena, pues… ¿Simulación? ¡Claro! O sea, yo… Es lo que ella diría, obviamente porque recién se están conociendo. Entonces, no pasa nada. Quiere conocerlo más y ya está. Mis moderadores, por favor, traten de ver ahí en el chat para que puedan Gracias Javier, para que estén ahí, por favor, háganlo rápido, gracias Listo Milena, tú vas a decidir quién se lleva el punto de esta dinámica ¿Quién te pareció mejor? ¿Cualquiera de los dos? ¿Quién se esforzó más? ¿Quién dio más su empeño, que lo hizo más lindo, se sueltó más? Que tú pienses, de que te gustaría que en algún momento te lo pidieran de esa forma ¿Quién de los dos? Y explica más o menos brevemente lo que tú desees acotar de cómo sí te gustaría que te pidieran Es que ambos me gustan ¿Ambos? Sí, uno porque... A ver, ¿por qué te gustó el de Stefan? Eso fue bueno El de Stefan no me gustó porque se veía muy tierno O sea, ustedes, bueno, la mayoría de ellos eran como que, ay no, qué cosa, no sé Pero a mí se me hizo muy tierno, ¿me entiendes? ¿De qué forma? O sea, al momento de que iba suave con las palabras, no era tan como que... No iba tan, no sé, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Cómo? O sea, que... No, no fue tan... Como que tan directo, se podría decir Ah, y eso te dio ternura Pero al fin Ajá Que no sea directo Que no sea tan... O sea, si alguien te pidiera así para estar, te daría ternura y le dirías que sí Obviamente sí me gusta, ¿no? Claro Obviamente O sea, tenemos que suponer a que te gusta Y de Owen, también me gustó porque, o sea... Era casi lo contrario que Estefano Porque fue como que más... Más directo, ¿no? Es como que hay una persona que sabe lo que quiere y es como que ya, ¿sabes? Esto O sea, te digo que... Y ya Ok Entonces... ¿Te gustó que uno no sea directo y te gustó que el otro lo sea? Sí, o sea, me gustan ambas formas Ambas formas Y a ti realmente, ¿cómo te gustaría que te pida para estar? O sea, así Como un panorama A ver, supongamos que estás saliendo con el chico que te gusta Ya se ha estado conociendo más o menos Y te quieren pedir para estar ¿Cómo te gustaría que lo hicieran? Como el de Owen ¿Como el de Owen? Sí Así de frente, o sea, que se arrodille y eso Sí, a mí me gustó, sí ¿No tienes como que otro pensamiento así? O sea, que te gustaría que entres a un lugar Que hayan globos, que hayan peluches Ah, no, pero... O sea, tú me estás preguntando... Yo estoy siempre preguntando a parte de ellos Ah, claro, también sería bonito De tu gusto O sea, ¿cómo que gustaría a ti que te pidieran para estar? Como para que la gente también sepa en el chat O sea, sí, puede ser así, pero que no sea tan público O sea, que no sea como que yo en frente de todas las personas No, 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 sí, eso sí, no me gusta Se durmió, se durmió poppy ¿Qué? Se durmió, se durmió, se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió Se durmió ¿Tú eres de las personas que son un poco intensas? O como que más o menos poco a poco O sea, cuando empiezas a conocer a alguien, sí, poco a poco No me gusta que sea como que... ¿Y si estás en una relación, este, te tocó personas que son intensas? Eh... No No, o sea, como que... ¿Quieres estar contigo hoy y mañana, sí? No, 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 o sea, no hablas de que te muevas como que... Formas una relación, pero la persona como que de repente como que... Ah, te amo, te amo, tú, o sea... Ah, sí, no No, no, no No Ay, se quedó tieso Ya Chato Sí, está bien, está bien, está bien Ay, ay, no, es que me asusté porque de la nada, desde mi hija, hice como así Ya Ok ¿Qué estabas que le estabas comentando? Mira, disculpame, me agarró un ataque de risa No, la había preguntado si es que le ha tocado a alguna pareja que ha sido intensa Ah, ok ¿Tú sí no eres intensa o sí entrenas? Eh, decir como que, oye, así... Como, te amo, o sea, dale que un mes y yo como que te amo, no No Para mí esas cosas es como un love bombing Todo tu tiempo ¿Qué significa love bombing? Que al inicio las personas te manipulan dándote todo, o sea, de frente cuando recién está empezando De, te dan todo, o sea, te dicen mi amor, te dicen te amo, te dicen, o sea, de la A a la Z, o sea, de todo lo bonito Te expresan todo, te quieren comprar todo, hacen de todo por ti En los primeros meses y luego lo dejan de hacer y ya te manipularon para que tú tengas una dependencia de ellos Una dependencia emocional Una dependencia emocional Ah, qué pendejo Y eso es el love bombing ¿Te ha pasado, Milena? No ¿A ti le ha pasado? Bueno No soy tan, o sea, no soy tan expresivo, así como dice ella, no te gusta conocer de nuevo ¿Te gusta conocer primero? Claro O sea, tú cuando recibes una relación, no le dices como que amor, este, te amo No, no, no ¿A cuánto tiempo? Uy, tu perro ¿A cuánto tiempo? Gracias.